Sobre el campo, la verdad, sobre mi corazón te llevo Córdoba Y mi voz será siempre tu aliento y el arcángel nuestro reino Córdoba Infinita pasión por mis colores, porque son mi señal de identidad Para bien o para mal mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Días de gloria para soñar por la ribera mil banderas Córdoba Y tocar el cielo, las cendillas y sentir que mi alma grita Córdoba Infinita pasión por mis colores, porque son mi señal de identidad Para bien o para mal mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Jugar para ganar, ganar para sentir, sentir para luchar, luchar para vivir Vivir para soñar, que mientras viva y de contigo hasta el final Mi Córdoba Mi Córdoba Mi Córdoba Mi Córdoba Sobre el arcángel nuestro reino Córdoba Sobre mi corazón te llevo Córdoba Y mi voz será siempre tu aliento Y el arcángel nuestro reino Córdoba Infinita pasión por mis colores, porque son mi señal de identidad Para bien o para mal mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Y grande gloria para soñar Por la ribera mil banderas Córdoba Y tocar el cielo, las cendillas y sentir que mi alma grita Córdoba Y infinita pasión por mis colores, porque son mi señal de identidad Para bien o para mal mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Sobre el campo la verdad Sobre mi corazón te llevo Córdoba Y mi voz será siempre tu aliento Y el arcángel nuestro reino Córdoba Infinita pasión por mis colores, porque son mi señal de identidad Para bien o para mal mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Días de gloria para soñar Por la ribera mil banderas Córdoba Y tocar el cielo, las cendillas y sentir que mi alma grita Córdoba Infinita pasión por mis colores, porque son mi señal de identidad Para bien o para mal mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba